Hola, este fin de semana alrededor de todo el mundo, las iglesias están publicando sus celebraciones a través de internet y muchos de ustedes van a estar conectándose desde sus casas a esas celebraciones y quiero hablar de cómo sacarle el jugo a la iglesia en línea. En primer lugar, toma la decisión de estar presente. Apaga las notificaciones de tu celular, ahí van a estar. Toma la decisión de separar el tiempo para estar con el Señor y estar con los hermanos. Número dos, aprovecha las posibilidades que hay en internet de hacerle like, comentar, compartir, compartir con los otros hermanos que están conectándose de la misma manera. Y número tres, adore, no solo observe. Hay muchos conciertos en línea, pero esto no es un concierto, es iglesia. Aunque cada uno estamos en nuestras casas o en la iglesia, pero es el cuerpo de Cristo adorando juntos. Y toma la decisión con tu familia de salirse de su zona de confort y cantar en la sala y conectarse con el Señor. Dios les bendiga.